El club deportivo Delfines Ecuatzacoalcos continúa sin conocer la derrota en la temporada 2024-2025 de la Liga TDP. En juego de la fecha 5 del actual torneo de la tercera división profesional del fútbol mexicano, los cetáceos se impusieron por marcador de 2-1 a su similar del centro de formación de Chiapas. Por la visita, anotaron Juan Pablo Ramos al minuto 42 el tiempo corrido y el capitán Felipe Hurtado al 45 por la vía penal, mientras que Leonardo Aquino descontó por Chifut en el cotejo celebrado en el Estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De esta forma, el DEPUR pudo agenciarse tres puntos más para llegar a 14 unidades en el Grupo 2 y mantenerse como sublíder del sector. La primera plaza le corresponde a Dragones de Oaxaca con 15 dígitos. Influye un poco la gente, pero pues todo es concentración. Igual agradecer a la gente que vino desde Coaxa a apoyarnos nosotros, estamos más que agradecidos con ellos y todo esfuerzo que se hace en la cancha es para ellos. Eso fue a lo que quise venir a este equipo, que es de donde soy, que es de Coaxa, a poner en alto y espero seguir con el Guales para poner el nombre de Coaxa y el mío para seguir progresando en esto del fútbol. Ramos, atacante del plantel, comentó que espera seguir marcando goles para la causa veracruzana en la campaña. Sabemos que el 2-0 es engañoso. Tuvimos para meterles el 3, pero pues no pudo caer. Entonces, sí, fue un partido muy bueno y la verdad, mis compañeros, el esfuerzo se les aplaude y el apoyo de todos también nos ayudó demasiado. En la jornada 6, los dirigidos por Humberto Andrade recibirán el venidero 19 de octubre a la escuadra de la Universidad del Sureste. En el Olímpico Rafael Hernández Ochoa, Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.